Bienvenidos, en este video vamos a ver 4 muertes sorpresivas de actores argentinos, parte 8. Rodolfo Blasco nació en Córdoba en el año 1921. Sus inicios como actor fueron en teatro en las obras, Historia de un hombre que se casó con una mujer muda, Iguazamayo. En 1946, durante el gobierno de Perón, integra la lista de la agrupación de actores democráticos. Más tarde trabajó en las películas Hombres a Precio y Patrulla Norte, siendo los únicos dos filmes en los que participaría como actor. Además, incursionó como actor de fotonovelas, como asistente de dirección en cuatro películas y como director en otros tres filmes. Rodolfo Blasco murió el 18 de noviembre de 1961 en un accidente de tránsito. Aquel día, el actor regresaba de presenciar en la ciudad de La Plata el estreno del filme Quinto Año Nacional. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaba chocó violentamente contra un colectivo de la vieja empresa Expreso Buenos Aires. En el siniestro también murieron el fotógrafo Abelardo Ortega y los actores Luis Calán y Gastón Marchetto. José Gola nació en La Plata el 7 de febrero de 1904. Su primer contacto con el mundo artístico fue como integrante de una comparsa en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Rápidamente el joven actor comenzó a destacarse entre el resto y por eso diversas compañías teatrales porteñas comenzaron a contratarlo para numerosas obras. Paralelamente escribía obras de teatro, poemas y hasta las letras de alguna composición musical junto a su hermano César. La cumbre de su carrera actoral en teatro la alcanzó como primer galán en la compañía de Enrique Muño y Elías Alipi. En 1923 realizó su primera actuación en cine en la película muda de Nuestras Pampas. Más tarde con la llegada del cine sonoro comenzó a ser convocado en numerosas películas. De inmediato conquistó al público y a la crítica. En cinco años participó en 16 filmes realizando roles protagónicos como galán. Entre sus trabajos más destacados están Puente Alsina de 1935, Palermo del año 1937 y Fuera de la Ley. José Gola murió el 27 de abril de 1939 como consecuencia de una peritonitis. El actor enfermó gravemente mientras se encontraba rodando en la provincia de Misiones la película Prisioneros de la Tierra. En ese momento el presidente de la nación Roberto Marcelino Ortiz envió el avión presidencial para trasladarlo de urgencia a la ciudad de Buenos Aires. Allí fue ingresado al sanatorio Podestá donde lo atendió el médico Ricardo Finoquieto. Sin embargo pese a los intentos por mantenerlo con vida, el 27 de abril murió a causa de una peritonitis apendicular. Sus restos fueron velados en la casa del teatro ante una multitud de personas que fueron a despedir a la primera gran figura masculina que tuvo el cine argentino. Gracias que viniste a Valdín. Ay, se sabe cómo lloraba la Lilia. Quiero a mi padrina, decía. Para mí. ¿Sabes lo que sos vos para mí, Valdín? Un lujo. Mario Luciani nació en Buenos Aires el 22 de mayo de 1939. Su debut como actor fue en 1971 en la obra de teatro Madre Coraje. Al año siguiente es convocado para participar en su primera película titulada La Mafia. A partir de ese momento no paró de trabajar. Durante aquella década participó en 20 películas más, de las que se destacan Los Traidores, La Patagonia Rebelde, La Raulito y Así es la Vida. Además debutó en televisión en el programa El Teatro de Jorge Salcedo. A comienzos de los 80 fue censurado por la dictadura y debió alejarse de los medios por dos años. Al retornar su actividad actoral, continuó trabajando en teatro y televisión, sin embargo sus participaciones más importantes las hizo en cine. Actuó en las películas El Bromista, El Arreglo, Flores Robadas en los Jardines de Quilmes y Madeína Argentina, entre muchas otras. Mario Luciani murió el 19 de febrero de 1987 a causa de un infarto. Aquel día el actor comenzó a sentirse mal y cayó desplomado en el suelo mientras se encontraba realizando una obra de teatro. En el momento fue asistido por un personal de salud, sin embargo ya nada se podía hacer. El actor había fallecido a causa de un infarto fulminante en plena función, causando gran conmoción en las personas que asistieron al lugar y sus colegas. Hoy sus restos descansan en el panteón de actores del cementerio de La Chacarita. Yo tengo la sensación que me estás acusando de algo, pero estás cerrando para la mierda. Mirá cuál es mi situación, mirá. ¿Qué puedo hacer yo adentro de una celda oscura, triste? Claudio Daniel Carro, mejor conocido como Claudio Risi, nació en Buenos Aires el 22 de mayo de 1956. Sus primeros pasos en la actuación los hizo en teatro en el año 1973. En esa época lo hacía de manera clandestina, ya que su padre quería que trabajara de algo serio. Aún así, a escondidas de Don Risi, fue ganando terreno en el mundo artístico. En 1985 debuta en televisión en Solo un hombre. Dos años después participa en cine en la película Chorros. En los 90 fue convocado nuevamente para trabajar en TV. Actuó en los elencos de El Oro y el Barro, Son de Diez, Poliladron, El Garante y Cebollitas, entre otros. También trabajó en cine en los filmes El Próximo Enemigo, Comodines y 76-8903. En este último se destacó en el papel de Rudy El Rey de la Noche. En los 2000 se consolidó como actor en papeles como el de Galván en Los Simuladores, El Fletero en Ocupas y El Comisario Filpi en El Puntero. Estos trabajos le dieron la posibilidad de ser convocado a participar en varias películas y series de TV. Sin embargo, la mayoría de los papeles que interpretaba eran secundarios. Recién en 2016 logró ganar popularidad con su personaje de Mario Borges en El Marginal. Allí trabajó durante cinco temporadas, ganando el reconocimiento de sus colegas y de la audiencia argentina. Claudio Risi murió el 2 de febrero de 2024 a causa de un cáncer. El actor se encontraba internado en el sanatorio de Los Arcos, ubicado en Palermo. La noticia causó gran conmoción en el mundo artístico y también entre el público, ya que nunca se habló de que padecía la enfermedad. Los primeros en confirmar el deceso del actor fue la Asociación Argentina de Actores. Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Risi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas, se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento. También fue despedido por varios de sus colegas, entre ellos Nicolás Furtado.